Muy buenas chat chicos y hackers de todo tipo ¿Qué? ¿Me echabais de menos? Me da igual Bueno, hoy os voy a traer un vídeo muy especial ¿Ansiosos por la Navidad y no sabéis que pediros? Pues hoy os traigo un videojuego que ya salió hace un añito de plataformas y acción muy divertido que es muy chulo y mirad que chula que es la parátula que se llama Transbandyfoot 4 It's About Time Este juego, como ya he dicho, salió hace un año en 2020 es muy chulo y si queréis saber mi opinión de qué dirlo en 2021 quedaros a ver el vídeo entero que seguro que os va a gustar ¡Comencemos! Bueno chicos, aquí ya comienza el Crash Bandicoot 4 It's About Time Aquí podemos ver a Neocortex y a Crash Bandicoot No, solo era un peluche Él le está pegando porque Neocortex Crash es como su enemigo su mayor enemigo y aquí están intentando escapar de esta dimensión donde les encierran en el último juego, en el Crash Bandicoot 3 y aquí están intentando escapar con Nukauka que es una máscara malvada y a ver si van a poder escapar porque estos dos se están peleando un poco ¿Lo conseguirán o no? Parece que sí Sí Y bueno chicos, ahora han logrado escapar porque han abierto este portal que ahora hará que todas las dimensiones fallen un poco y que todo se vuelva un poco loco y ahora tendremos que intentar con unas máscaras cuánticas volver a reparar todo el espacio-tiempo para que todo vuelva a la normalidad Y bueno, ya veis aquí que Crash está durmiendo es un poquito vago porque Nukauka le está hablando y no le está haciendo ni puñetero caso y ahora se acaba de despertar y menudo golpetazo se ha llevado y aquí ya veis que llevo la skin del pollo porque a medida de los niveles tienes que ir consiguiendo todas las cajas, las frutas que se llaman Gumpas tienes que destrozar todas las cajas intentar morir menos de tres veces y si haces eso te van dando unas especies de gemas con las cuales después puedes desbloquear diferentes estilos para los personajes que son muy chulos como buen juego plataformero es de esos que tienes que ir del punto A al punto B mientras vas saltando deslizándote y como he dicho antes rompiendo las mayores cajas y recolectando las frutas para que después te den estilos y habrán fases en las que te podrás deslizar por las lianas estas raras como estoy haciendo yo ahora habrán otros en los cuales puedes jugar con Coco que es la hermana de Crash o otros distintos personajes que solo son tres que es la novia de Crash bueno, en los primeros juegos Bingo Dile que es un cocodrilo que va con una super arma y Cortex que es el villano pero también lo puedes hacer servir en varios niveles y en algunos puntos serán más fáciles y en otros serán más difíciles será más difícil saltar de plataforma en plataforma porque habrán saltos muy largos o habrán muchos enemigos y lo tendrás que hacer súper bien porque a la mínima que lo falles vas a perder una vida y vas a tener que reaparecer de un checkpoint a otro normalmente siempre los primeros niveles son así más facilitos más tranquilitos para practicar un poco pero no os confiéis no es oro todo lo que reluce y bueno ya aquí me pone nivel completado que he pillado unas 80% gumpas he muerto más de tres veces bueno, igual unas cuatro y aquí estoy jugando con Tauna la novia de Crash que aquí estoy jugando este nivel con una cosa que cuando derrotas a un jefe te pueden dar diferentes estilos para los niveles y aquí ya veis que es así en blanco y negro y que cuando vas pegando patadas o lo que sea lo vas pintando todo pero en sí los niveles ya son coloridos y para poder desbloquear esto tienes que derrotar a un cierto jefe que es bastante difícil llegar pero el jefe es fácil a continuación os muestro los diferentes estilos que he conseguido para Coco la hermana de Crash que tampoco son muy fáciles de conseguir porque te tienes que pasar los niveles con ciertas gemas y hay algunos que cuestan bastante la mayoría ya veis que no los he desbloqueado porque esos niveles algunos son muy difíciles y aquí los de Crash el normal el de Pollo el de Motero que era me parece el tercer juego que me encanta el clásico del primer Crash Bandicoot que eran así este de cuando te pasas el juego este que me parece que en la versión de Switch también está bueno, está en todas de hecho el mecanizado que también me gusta mucho y el Cavernícola que es gracioso pero no me gusta mucho aquí vamos a jugar con el Profesor no, no, no no es el Profesor es Neocortex malo de Crash pero con la batita blanca sí que se parece a Profesor que hace mucha gracia y este es el primer juego de Crash Bandicoot en el cual puedes jugar con otros personajes que no sean Coco y Crash que esa mecánica también me ha gustado mucho porque cada personaje tiene diferentes habilidades este juego yo os lo recomiendo mucho si os gusta el plataformeo pero si sois de esas personas que jugáis y cuando morís varias veces os enfadáis bastante no sé yo mucho es si recomendaroslo aunque ya haya salido este juego hace un añito pero aún así me sigue gustando mucho porque es muy chulo los gráficos se ven muy bien y es el cuarto juego de Crash que juego bueno y también está el Crash Team Racing que me gusta mucho que es de carreras que también esos juegos ese tipo de género me gusta mucho y si encontráis este juego de ofertita o en algún sitio os lo recomiendo mucho porque son muchas horas de diversión y los niveles son muy rejugables y se ven muy chulo y como hace siempre Mr. Nintendo Pro yo también os voy a contar un chiste que tiene Santa Claus cuando se queda atascado en una chimenea tiene claustrofobia jajajaja y no olvidéis darle un fuerte like la campanita suscribiros y hasta el próximo vídeo adiós y chicos estad atentos la semana que viene que estreno un villancico super chulo y ya veis que fácil es el juego que nunca muero que soy super bueno ay Dios por favor no 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 por fin me lo he pasado chau 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 Gracias por ver el video.